Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes de la emisora Canvista Estéreo. Estamos muy comprometidos con los niños de nuestro municipio de Bajos Recursos. Vamos a apoyar a la familia de la señora Marta Ochoa. Ella nos comenta que llegó a la ciudad de Bogotá. Es una madre cabeza de hogar, tiene sus hijos. Y qué bueno que los entre a estudiar hasta terminar sus estudios, que continúen sus estudios. Es lo más importante, es lo que nosotros anhelamos, que los niños regresen a sus aulas. Aquí hacemos entrega de estos cuadernos para que ustedes los aprovechen, que ustedes son útiles escolares y desearles muchas bendiciones y éxitos a ustedes, señora Marta. Bueno, muchísimas gracias. Sí, debo de Bogotá y pues soy de los casos recortes. Y muchísimas gracias a la emisora por lo que les ha dado a mis hijos. Muchas gracias por todo. Realmente es algo que se necesita y muchas gracias. Los hijos tienen, la niña tiene ocho años y el niño tiene trece años. Van para cuarto y para sexto. Usted nos comentaba también acerca de uniformes. Si nos pueden colaborar a apoyarnos como uniformes para ellos. Sí, 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 señor, para ver si nos colaboran para los uniformes de ellos, porque pues no tenemos ahorita los recursos para comprárselos y muchas gracias a las personas que nos colaboran. Gracias a Luis Betran por todo lo que me dio y que la sigas guardando, que Dios lo bendiga. Gracias por ese corazón tan lindo que tienes, que sigas dando esperanzas a los niños. Un saludo muy especial para Camila Andrade y para su hijo, ¿cómo se llama? Wixi. Wixi. ¿Cuántos años tiene? Ya está. Vamos a hacer la entrega de estos útiles escolares con todo el cariño que nos han ayudado el comercio de la Argentina y las comunidades de líderes por aportarnos. Lo que queremos es que los niños regresen a sus aulas hasta culminar sus estudios. Estamos convencidos que el mejor regalo que un padre pueda a sus hijos es la educación. Por eso le hacemos la entrega de estos útiles a niños para que los aprovechen, para que vayan a estudiar con todo el entusiasmo y que sigamos apoyando a nuestros niños. Y mi madre ha sido así, le digo que por favor que sean apoyando a los niños más jóvenes y necesitados. Porque hay muchas familias de bajos recursos en nuestro municipio. ¿Usted tiene más hijos? Sí señor, tengo un maní de 5 años. Camila es una madre soltera de la vereda de Sinaí, del municipio de la Argentina y que nos hemos hundido para esta campaña de solidaridad, para que todos los niños reciban sus útiles escolares. Muchas gracias. Estoy muy agradecida con usted, mi dueña Bertrán. Muchas bendiciones, a usted muchas gracias. Gracias. Cuadernos, para que vayan a estudiar, para que inicie la temporada de estudiar aquí con todo el entusiasmo y con toda la actitud. Y muchas gracias a todas las personas que nos han colaborado con esta obra social. Que lleguemos a muchos niños de bajos recursos, con uniformes y con útiles escolares. Muchas gracias. Feliz día, ¿no? Que estén muy bien. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades siempre. Felicidades, ¿no? Muchas gracias. Felicidades, ¿no? Felicidades. ¿Cuál tiene usted? Este. Este. ¿Listo? Ahí entonces vamos a saludar a todos los pacientes de la emisora Campus Exterior. Muchas gracias a las personas que nos han colaborado. Esperamos que todos los niños retornen a sus aulas hasta terminar sus estudios. Es el mensaje que queremos transmitir a través de la emisora Campus Exterior y que apoyemos siempre a los niños. Muchas gracias a todos por su colaboración con útiles escolares y también hemos podido colaborarles con algunas prendas para iniciar su estudio. Muchas gracias. Son los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto porque sea desde el jardín.